¿Cómo están peloteros? Arrancamos con la lista de convocados de la selección peruana Por aquí te la voy a dejar para que veas quiénes fueron convocados Algo curioso fue que Jefferson Farfán vuelve a la selección peruana La foquita, aprovechando que en la Virena se decía que nadie tenía las puertas cerradas Y que parte del comando lo visitaba en Rusia, se puso a jugar con el locomotiv Sumó 5 partidos y anotó un gol, incluso moviéndola de 9 Eso fue suficiente para que Gareca le dé otra chance en la selección peruana Wilder, Cartagena y Bambulos también son las novedades en el equipo de todos Lo que sorprendió fue el no llamado de Leao Butrón, Alexander Keyens y hasta de Cristian Benavente ¿Tú qué opinas de la lista de convocados? Déjame tu opinión en los comentarios Mosquera habló sobre su éxito con el Wisterman Estoy aquí con las armas que he tenido siempre Algunos lo valoraron, otros no Es jugar bien y ponerlo todo, señaló el entrenador en diálogo con el programa Fútbol como Cancha en RPP Y el técnico tendría en mente fichar a Oscar Virches de Alianza Lima Neca ya fue vinculado al club de Cochabamba hace dos meses En aquella oportunidad, el técnico de los blanquiazules, Bengochea, no le cerró las puertas para su partida A cualquier jugador que se le presente la oportunidad para emigrar, recién podrá hacerlo después del torneo de apertura Y tomando en cuenta también las cláusulas que indican sus contratos, indicó el uruguayo Gustavo Rodas agradeció a Lavallejo por confiar en él Y confía en alcanzar al Bois que va primero con seis puntos de diferencia con el club trujillano Vengo de jugar en Japón Hace un mes acabo el campeonato allá y volví a Argentina He tenido poca actividad física en estos días Trabajaré para ponerme al 100% de mi nivel físico y futbolístico, manifestó Gustavo Rodas Pedro Atroglio habló sobre el futuro de Loco Vargas Soy partidario de que pueda seguir Es un jugador importantísimo para el club Y sobre todo por la jerarquía que le da el plantel Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, su sube en RPP Hoy en la tarde se conocerá el fallo sobre los puntos perdidos del Real Garcilaso Cualquier cosa lo avisaré por mi cuenta de Facebook y por los comentarios de este video Bueno, eso es todo por mi parte Mando saludos a Nicolás Lullo, a Kenjo Rivera Y por último a Elizabeth Flores de México Más tarde subiré otro video de noticias por aquí y en mi segundo canal Un abrazo